Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar otro video que es parte de la serie Hablemos Un Poco. Pero antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por su apoyo al canal. No olviden darle like a este video, compartan si les gusta y si no se han suscrito, yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Con eso dicho, vamos a comenzar. El tema de hoy va a ser estadísticas referente al cuponeo. Leí un artículo acerca de diferentes estadísticas y me pareció interesante y se las quería compartir a ustedes en el dado caso que querían saber y aparte hablar un poco acerca de los números en estas estadísticas. Ahora, dentro de este video, yo voy a estar mirando hacia abajo porque tengo mis notas en el teléfono y la verdad, son muchos números para memorizar. Entonces, si ven que estoy mirando abajo es porque estoy mirando mi teléfono. Bueno, también antes de comenzar con esta serie o con este video, es mencionarle que estos tipos de videos son para que platiquemos, para que ustedes comenten en los comentarios, pero siempre y cuando son respetuosos de las opiniones de otras personas. Así que, con eso dicho, vamos a comenzar las estadísticas. Lo primero que pude encontrar fue que más del 90% de los consumidores han utilizado cupones. O sea, queriendo decir que la mayoría de las personas han utilizado cupones por lo menos una vez en su vida. Y cuando hablamos de cupones, muchos de nosotros que vemos videos de YouTube o que hacemos YouTube, a veces nos olvidamos que cupones también vienen en forma de descuentos en línea, en las tiendas y cosas así. Así que, cuando nosotros decimos que una persona utilizó un cupón, no es necesariamente uno... De la manera en que nosotros lo hacemos o que presentamos este video, puede ser bastante esporádico. Así que, el 90% de los consumidores han utilizado cupones. Que, pues muy bien, a quien no le gusta ahorrar. Y dice, referente a la frecuencia en la que se usan los cupones, el 45% de consumidores reportan usar cupones siempre o a menudo. O sea, que la mitad utiliza cupones siempre o pues con frecuencia. Y el 32% reporta usar cupones a veces. O sea, que es bastante chévere, el 45% de consumidores utiliza cupones a menudo. Nuevamente, esto no quiere decir que es de la misma manera que nosotros lo usamos, pero ya saben que muchas de las tiendas tienen programas de lealtad. Y, pues, hay personas que utilizan los cupones de esa manera. Otra estadística dice aquí que los consumidores, el 68% de consumidores, van a las páginas de cupones para ofertas. La mayoría de los consumidores usan el buscador para encontrar ofertas. Y aquí explica que es el 67%. Solo la mitad de consumidores usan redes sociales para buscar ofertas. O sea, que la mayoría de las ofertas que los consumidores encuentran son en páginas de oferta. La mayoría de los consumidores lo que hacen es ir a las páginas, a los blogs de ahorros para encontrar diferentes ofertas. Pero solo la mitad utiliza redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, ahora que se está poniendo muy popular en el mundo del cuponeo también. Aquí seguimos con las estadísticas. El 68% de consumidores cree que los cupones digitales generan lealtad. La mayoría de los consumidores creen que los cupones digitales crean conocimiento de la marca. ¿Ven? Los cupones digitales. Hay veces que hemos visto cupones digitales de marcas de productos que no sabemos, pero es un buen cupón digital. Utilizamos el producto y entonces nos gusta y nos volvemos leales al producto. Sabemos que muchos de nosotros tenemos por lo menos un producto que queremos, que siempre agarramos a un no esté con cupones porque estamos, pues nos gusta esa marca en específico. Así que eso de crear cupones digitales para que las personas lo utilicen una vez más es una estrategia de mercadeo para que ellos puedan incentivar a las personas a comprar su producto. Y una vez que lo prueban, pues con las estadísticas. El 60% de consumidores les encanta recibir cupones digitales. La mitad de consumidores han dicho que tienen más probabilidad de ir a la tienda si reciben cupones digitales. ¿Verdad? Ese es un incentivo para ir a la tienda. O sea, recibimos un cupón digital, por lo menos en Publix. Ellos a veces nos dan cupones para productos gratis y eso nos incentiva o nos motiva a ir a la tienda. Y la mayor parte de veces cuando vamos a Publix no solamente vamos por los productos gratis, aprovechamos otros productos, vemos algo que nos gusta. Como había mencionado en mi video anterior, que esa es una estrategia de mercadeo. Y pues aquí están mencionando que el 60% de consumidores les gusta recibir cupones digitales. Principalmente porque es mucho más fácil de utilizar. No hay que preocuparse por si no escanea. Es simple. O aplica o no aplica. ¿Verdad? Es súper sencillo. Generalmente, dependiendo de la tienda, uno utiliza su número de teléfono o su número de tarjeta de lealtad. O sea que se nos hace más fácil como consumidores utilizar cupones digitales en vez de cortar un periódico, de imprimir, gastar tinta. Los digitales no gastan nada. ¿Verdad? Así que pues obviamente es mucho mejor. Seguimos con las estadísticas. El 77% de consumidores gasta entre 10 a 50 dólares más de lo que planearon cuando usan cupones. Imagínense. O sea, eso va nuevamente a lo que yo había comentado en mi video anterior acerca de que gastamos más con cupones y todo eso. Y si no han visto ese video, se los recomiendo. Pero imagínense, 77% de consumidores gasta entre 10 a 50 dólares. Imagínense que de 100 personas, 77 de esas personas van a gastar más de lo que ellos tenían planeado utilizando cupones. Y como cuponeras y cuponeros no ha sucedido varias veces, un cupón no aplica. O como había mencionado en mi video anterior, vamos con los niños y los niños quieren un juguete, quieren un dulcecito y gastamos más de lo que teníamos en nuestro presupuesto. Y la tienda está dependiendo de esa compra de impulso para hacer ganancias. Así que la verdad que la tienda no pierde cuando nosotros utilizamos cupones, obviamente de la manera correcta, no fraudulentos o cupones que no son del fabricante. Pero por lo general, las tiendas les encanta que uno utilice cupones porque eso incentiva a la persona no solamente a llegar a la tienda, pero comprar el producto que muchas veces, no muchas veces, pero hay ciertos productos que tienen dificultad de salirse de la tienda, no se venden con frecuencia y ellos utilizan o dándonos cupones, pues obviamente nos llevamos eso de la tienda y ellos siguen ganando. El 17% de los consumidores gasta más de 50 dólares extra cuando usan cupones. Imagínense. O sea, que si una persona va a la tienda y no utiliza cupones, ellos tienen un presupuesto fijo y generalmente no se pasan de ese presupuesto de acuerdo a estas estadísticas. Pero cuando utilizamos cupones, yo creo que en nuestra mente pensamos, bueno, estamos ahorrando en esto, así que nos queda un poquito más de dinero, vamos a comprar esto. Y la verdad que a veces como que si vamos a poner todos los números, a veces no ahorramos. Esas eran algunas de las estadísticas que encontré acerca del cuponeo. La verdad que me pareció bastante interesante, específicamente la estadística que explica que muchísimas personas gastan entre 10 a 50 dólares más de lo que tenían presupuesto cuando utilizan cupones. Así que imagínense. Así que con eso dicho, quería saber cuál es su opinión acerca de estas estadísticas. Si hay alguna estadística en específico que les sorprendió o si tenían idea más o menos de que esto eran los números referente a estas situaciones. Como siempre, estos tipos de videos son para que ustedes comenten. También me gusta mucho leer los comentarios que ustedes me dejan y me gusta responderlo. Así que yo les invito a dar su opinión acerca. Y si tienen otra estadística o alguna página en donde ustedes pueden encontrar otras estadísticas adicionales, por favor, déjenlo en los comentarios para poder compartirlo con todos nosotros. Porque la verdad que son muy interesantes. A mí me parece bastante interesante y pues es posible que a ustedes también les parezca muy interesante. Otra cosa antes de culminar este video es que si ustedes tienen un tema específico acerca del cuponeo que les gustaría que yo hablara. Con eso dicho, muchísimas gracias por ver. No olviden darle like a este video, compartan si les gusta. Y si no se han suscrito, les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Con eso dicho, muchísimas gracias por ver.